Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a todos chavales a Call of Duty Ghost Madre mía chavales, no me esperaba, la verdad sinceramente, no me esperaba que hubiese tanto apoyo en el vídeo de Call of Duty Ghost Os lo prometo, de verdad chavales, no me esperaba para tanto, tanto apoyo, tantos likes, tantas cosas, increíbles chavales Sois los putos amos de verdad desde aquí, besos a todo el mundo Vamos a jugar un par de partidas de duelo por equipo, espero que no me encuentre tanta gente campera y tal, ese cual, vale Y por supuesto vamos a tratar de un temita que, bueno, parece ser que no sabíais o preguntáis, vale El cual va a ser el Call of Duty más odiado por este tema chavales que puse en el título, vale Así que chavales buscamos partidas y ahora regresamos Muy buenas chicos, estamos aquí, Call of Duty Ghost, jugando con la partida de duelo por equipo No es la única partida que me ha encontrado, va a ser, primeramente porque hay 1600 jugadores en línea Hay que decirlo, 1600 jugadores en línea son bastante, bastante pocos Hay menos, muy pocos jugadores, la verdad Madre mía, me ha reventado, me acaba de pegar Vaya reventada, me acaba de pegar ese hombre Vamos a intentar jugar lo mejor posible, por supuesto Voy con este AK-74, que bueno, no es que sea la mejor del mundo, eso es un pavo, ¿no? ¿Cómo lo he catado, tú? Os lo prometo, ¿cómo he catado el pavo ese? Ay, que me he quedado trancado, tú Corre, 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 que me he quedado trancado y no lo puedo pasar ¿Dónde están la gente, tío? Este mapa, la verdad, que es uno de los mapas que menos me gusta, la verdad ¿Por qué? Porque no se ve un nabo No se ve un auténtico nabo Y no sabe dónde están los enemigos y tal, tío Bueno, que tiene que haber gente Efectivamente Tiene que haber gente Estaba clarísimo Y aquí tiene que haber otro, efectivamente Estaba clarísimo, eso estaba Más que claro, vamos Voy a tirar el coche Oye, el coche, el perro, tú Vale, eh Vale Otro más por ahí Perfecto, perfecto Fuera de aquí Estoy haciendo ya demasiados amigos Demasiados amigos estoy haciendo yo No voy a asomarme por ahí Eso es Asomarte por ahí es morir, ¿sabes? Es morir claramente Ahí hay uno, tú Efectivamente Oh, qué lástima, tío Pensaba que estaba muerto Qué lástima, coño, tío Qué lástima, eh Os lo digo de verdad Coño, hay uno Y creo que por ahí hay otro Súmate, tonto Venga, súmate Eh Ay, qué lástima Bueno, no pasa nada Vale, vale, vale Vamos 8-3 No está nada mal La partida ya mismo va a finalizar Pero no os preocupéis, chavales Que vamos a jugar después a la siguiente, ¿vale? Obviamente vamos a jugar con otra arma Para que más te un poquito más Ya que este arma Deja bastante que desear, sinceramente Deja mucho que desear este arma Pero bueno, se pueden hacer cositas interesantes La verdad Vale Aquí hay uno Vale ¿Quiere nadie, tú? Es extraño Ahí hay uno Efectivamente Perfecto Muy bien Sí, señor Sí, señor Y bueno, la verdad 1.600 jugadores Qué decir de 1.600 jugadores En un Call of Duty Que ahí hay uno En el barco creo que hay uno En el barco creo que hay un pavo, tú Para que no lo veo Efectivamente Aquí había uno Sabía que había uno Porque me ha disparado antes, ¿sabes? No porque sea hacker ni nada de eso Sino porque el pavo me había disparado Y al dispararme Pues sé dónde están las entes Ay, por la espalda Qué lástima Bueno, no pasa nada Vale Eh, faltan 3 bajas Para que finalice esta partida Bastante, bastante Increíble de la vida Espero que no me maten Al final de la partida Que eso es lo importante Me cargo a ese No me jodas Que estabas ahí Ostras, tío ¿En serio estabas ahí, tío? Campeándome Madre mía No sé si estaba campeando o no Pero ojito, ojito al dato Vale, queda una baja solamente Una baja Vale, perfecto, chicos Perfecto Vale, no voy a cortar Básicamente porque entonces No voy a poder hablar mucho ¿Vale, chavales? ¿Por qué dije el otro día Del vídeo de Call of Duty Ghost? Que, por cierto El cual ha tenido Mucho, mucho apoyo La verdad Incaíble Besos a todos ¿Verdad? Que os quiero un montón Y gracias a todos Por el apoyo Que ha tenido Lo que viene siendo El vídeo De Call of Duty Ghost El por qué, chavales Call of Duty Ghost Ha sido el juego Más Más protestado Más criticado Con peores notas ¿Por qué, chavales? ¿Por qué? Voy a silenciar este pavo Que lo estoy escuchando Ahí estamos Perfecto Muy bien Pues mira Estrezo Está chulo ¿Vale? Y bueno Las cosas son varias ¿Vale? Yo los dije Algunos respondí por comentario Que ya sabéis Que los comentarios Respondo siempre Los sábados Más o menos Pues son los días que puedo Y bueno Pues ¿Por qué tiene Mala repercusión Este Call of Duty Ghost? Pues mira Una de esas cosas Era la vida ¿Vale? Una cosa era La disminución de vida De los jugadores ¿Vale? A la hora del modo online El cual te mueres De muy pocas balitas Y eso a la gente No le gustaba A mí desde luego No me gusta Porque no te da tiempo A lo que viene siendo Girarte Agacharte Cosas así Es verdad Que a lo mejor Al tener poca vida Lo que viene siendo Tienes más agilidad Y tienes más reflejo A la hora de girarte rápido ¿Vale? Pero a mí no me gustaba mucho Luego Los mapas Muchos mapas Eran muy grandes Demasiado extensos Demasiado grandes Los cuales las partidas Terminaban por Límite de puntuación Es verdad Límite de puntuación Perdón Límite de puntuación No Límite de tiempo Tío Que una partida Durase 10 minutos Completos Era la verdad Una auténtica burrada Este mapa Por ejemplo El mapa de Strike Zone Es un bonito mapa Un mapa pequeño O mediano Por así decirlo Y está bastante bien Lo cual La cagaron en muchísimos mapas Y la gente Bueno Pues la gente campeaba El por qué la gente campeaba No tengo sinceramente Ni idea De por qué la peña campea Sinceramente Es verdad Que los juegos Se convierten Por así decirlo En mierda Básicamente Por la forma En la que la gente Juega A sus juegos ¿Vale? Es verdad Que en este juego La gente campeaba mucho Estaban todo el rato Agachados Con las miras térmicas Etcétera Etcétera A mí esas cosas Pues la verdad Que lo odiaba Y por eso apenas jugaba A este juego Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Yo no Tú no puedes hacer nada Tú no puedes decirle A la gente Cómo tiene que jugar A los juegos ¿Vale? Tú Eso Eso es imposible Mira este Habéis visto el nota ese ¿No? Mira Ahora sí Se tumba Y ahí se pone El pavo Así de fácil ¿Sabes? Que es muy fácil campear ¿Sabes? Yo lo entiendo perfectamente Pero coño tío No te pongas a campear Que es un duelo por equipo ¿Sabes? Que la cuestión es moverse Y matar al enemigo ¿Sabes? Ahí está el pavo Más visto Y lo mato yo Y lo mato ¡Ay! Me viene el otro pavo El cabrón Con la ligera de mierda Tío Qué cerda Vale Si puedo matar al pavo Este Es un Y sigo tumbado Es acojonante Pero sigue tumbado Hay gente creo Voy a tirar la peña Para allá Porque creo que Por ahí hay gente Ahí hay nadie Ahí hay uno En serio tío Es que es acojonante Es que es flipante La peña como campea Tío ¿Por qué campea Y tanto? Vale Se vaya a tirar Con la cabeza Le acabo de pegar A ese hombre Vale Voy a tirarle Algo para allá Para dar por culo Básicamente Para saber Que sigo gustando allí Pero en realidad No lo estoy ¿Sabes? Que mucha gente Se cree que sigo allí Pero en verdad No lo estoy Y es por eso ¡Ay! Casi me lo cargo tú Casi me cargo a ese hombre tú Me ha faltado nada Me ha faltado nada Para matarlo Pero bueno No estoy nada mal No estoy nada mal Seguimos jugando bien Vale No me importa Cuántas bajas me hago Cuántas bajas me hacen La verdad Lo importante Es pasárselo bien En el gameplay Mierda Ni lo he visto tú A ese hombre Ni lo he visto ¿Sabes? Lo importante Chavales Es pasárselo bien En el gameplay Que lo paséis bien Y que disfrutéis De este Call of Duty Golf Que no me esperaba La verdad Tanto, tanto apoyo Como La verdad Es que no me lo esperaba No me lo esperaba Para nada Os lo digo de verdad No me lo esperaba Pero bueno Si os gusta Call of Duty Golf Yo sigo subiendo Call of Duty Golf A mí no me importa Yo eso tengo clarísimo Más claro que el agua A tope Vale, por ahí hay gente Creo Y por Madre mía Tío, ¿qué haces ahí, chaval? A saber cuánto tiempo Ha estado ahí metido El hombre Tumbado, tío Tumbado, eh Mira No para de salir No para de estar tumbado ahí Por estas cosas, chavales Son las que me dan coraje Jugar con esta gente así, tío Que es verdad Que pagamos justo por pecadores Y a la gente que le guste este juego Muy poca gente va a poder jugar a este juego ¿Por qué? Porque hay pocos jugadores 1600 jugadores en un Call of Duty Son poquitos Es verdad Que a lo mejor Al ser pocos jugadores Te encuentras rápido En teoría, ¿sabes? Pero que es una auténtica mierda Madre mía Y sigue tumbado ahí Madre mía Y sigue tumbado El pavo Es flipante, de verdad Es flipante No, lo siguiente Madre mía Paco Paco, Paco, Paco Tiene que asomarse por ahí Creo, gente En teoría Tiene que asomarse gente Por ahí No sé si quiere asomar Ahí hay uno Madre mía Le ha matado a los Kikos, chaval Lo ha matado con los Kikos, tío Me esperaba otra cosa Pero que lo maten sin Kiko Es alucinante Hay que meter siempre mira Porque Si no te la hacen, tú Vale Me cargo a este Me cargo también a este Saco pistola No Me carga el pavo de allí, tío Otra vez, macho Otra vez con el SBI, tío 17-8 que voy Tampoco voy tan mal, la verdad Pero Coño, me gustaría Sácame por lo menos el perrillo o algo ¿Sabes? El perrillo Solamente pido eso Buah, chaval ¿En serio se ha caído a los dos, tú? ¿De verdad me estás contando eso? Ahí hay un pavo, tío Es que es puto campero, macho Es que es puto cerdo, macho Es que eres un cerdaco Eres un cerdaco Ay, me viene el pavo Otra vez de la ligera, ¿no? Efectivamente, creo Sí, me ha matado a la ligera otra vez Qué raro No me sorprende Muchas veces no me sorprende Que me maten así Pero Toma piña Las piñas esas Te las comes Reconudas, ¿eh? Compañero Reconudas te las comes Madre mía, pero, tío Madre mía, tío La peña Es que campea un montonazo, tío Es flipante Es flipante, macho Voy a tirar la piña para allá Creo que hay gente por allí Ahí se la venía Se tiene que sumar Ay, doble asistencia Doble asistencia, macho Qué lástima Míralo Míralo, tío Míralo, chaval Allí al final, tío Allí al final Toma, para ti, anda Compañero, crack Para usted, caballero Este por ahí Este por aquí ¿Qué tiene que haber, gente? No hay nadie Pues le pongo aquí el SMI Así de fácil Y voy a tirar la piña para allá A ver si me ha tocado alguien No, nadie Qué lástima Vale, buenísima esa He matado uno con el SMI No me esperaba para nada, sinceramente Matar a uno con el SMI Porque digo, lo mejor se saben ya Todas las técnicas de los SMI Y al final, pero nada Está bien Not bad, la verdad Buah, qué lástima, tío Vale, ahí hay otro SMI A veces se lo come Se lo puede comer Es bastante fuerte Se lo pueden comer Bastante fuerte Me tira la piña para allá Creo que por ahí hay uno Sigue allí en la caja, que sí Sigue allí en la caja, tío Es flipante, chavales Flipante La peña como campea 28-15 Me acabo de sacar en esta partida No ha sido tan buena partida Pero me ha gustado Para que veáis El por qué La gente Campea Y el por qué Están criticados Este Call of Duty Ghost, chicos Pero no me importa Que sea criticado No me importa que Que haya poca gente Que sea muy campera Si os gusta, chavales Yo, como yo siempre os he dicho Chavales Si os gusta El Call of Duty Que subo Por ejemplo Subo a Vanguard Y veo muchos likes Significa que os gusta mucho Si veo Que Comentáis mucho en los videos Significa que os gusta mucho Así que no tengo ningún problema A la hora de subir Ese Call of Duty Así que Chavales Dad like Que es como yo sé Es como yo me entero De que os gusta Chavales el juego Así que de verdad Gracias a todos Espero que os haya gustado Este doble like Espero que os haya gustado Muchísimo Dadle un pedazo de like Reventar el juego A like El vídeo Perdón No el juego Por favor Que entonces no voy a poner Y nada De verdad chicos De verdad Os quiero un montón Gracias por todo el apoyo Nos vemos en el próximo vídeo Comparte Sígueme en las redes sociales Y nos vemos Y suscríbete Por supuesto Si no estás suscrito No sé que estás haciendo Con tu vídeo compañero Besos a todos Chavales Y suscríbete